Hola, buenos días, buenas tardes, depende en el lugar, en el continente que vivas. ¿Quieres saber por qué en algunos casos es importante conocer vidas pasadas? Cuando en esta vida tienes una situación recurrente o una fobia o una situación que te genera mucho dolor y que has buscado la manera de resolverla con terapeutas, con mucho análisis, con muchas terapias alternativas y no has encontrado la solución, es muy probable que esa situación, esa causa esté en otra vida. Conocer vidas pasadas no es algo que necesite todo ser humano, simplemente es una terapia más. Por lo tanto, si a ti te interesa conocer algo y sabes que es muy profundo, no temas en buscar en una terapia de vidas pasadas. En mi saga En Busca de un Nuevo Camino, el primer libro habla de seis vidas pasadas que me dieron sentido, que le dieron sentido a la protagonista y comprendió por qué esas situaciones tan dolorosas que sabía que no tenían la causa en esta vida se pudieron resolver. Que tengas un día espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias!